Música Agua, agua Mi moneda tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada El fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? El fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? El fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? Grita mi negra ¿Qué me estoy quemando? ¡Ya, ya, ya! ¡Vame, ve! ¡Vame, ve! Y este es el pasito Me gusta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pura vitamina, compa! ¡Ey, ey! Mi moneda tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada El fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? El fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? El fuego y candela Oye ¿Qué me estoy quemando? Grita negra A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Más acá los hombres tapan y te darás Más acá los hombres tapan y te darás Las mujeres son como el alacrata Las mujeres son como el alacrata Si no ven la plata pican y se va Si no ven la plata pican y se va, se va A la rigola A la rigola A la rigola O no vuelvo más A la rigola Yo no vuelvo más A la rigola Yo no vuelvo más Más acá los hombres tapan y te darás Más acá los hombres tapan y te darás Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Uno sale, otro sabrosón Uno sale, otro sabrosón Pa' la rigola yo no vuelvo más Pa' la rigola yo no vuelvo más Más allá los hombres están pa' liberar Más allá los hombres están pa' liberar Y los borrachos son como la gitarra Los borrachos son como la gitarra Si no ven el trago se van de la vaga Si no ven el trago mamá se van de la vaga Con alma, corazón y vida Todo se unida Mi vida Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo ni como te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Y esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más Nada más Te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Adiós 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 No es que la quiera Pero me hace una falta Para Linda Y Sandy Con de París La abierta me dijo Te quieren ver la prendida Uno la apaga de noche Otro la prende de día Apágame la vela María Pero que apágame la vela María Apágame la vela Apágame la vela María Para terminar la porofía Me voy a meter a la guaya Uno coquen la pico Otro coquen la pola Y nada Apágame la vela María Pero que apágame la vela María Apágame la vela María 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 La abierta me dijo Te quieren ver la prendida Uno la prende de noche Otro la tardan de día Apágame la vela María Pero que apágame la vela María Pero que apágame la María Pero que quítamela María Para terminar la polofía me voy a meter la guardia Un poco en la piso, otro poco en la pola Apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Pero que quítame esa vela, María ¡Viva! ¡Gracias por ver! 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 Cuando se quiere, como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, 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 oye traicionera Oye, 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 oye traicionera Oye, 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 oye traicionera Hoy es traicionera aunque yo me muera Me muera, me muera, me muera Oye, 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 oye traicionera